En zona rural del municipio de San Pedro, exactamente en el corregimiento de Todos los Santos, Vereda Monterridondo, se presentó el asesinato de un hombre de 27 años de edad quien fue identificado como Luis Álvaro Gómez Marulanda. Según se pudo establecer, la víctima se movilizaba en una motocicleta cuando fue atacado por desconocidos quienes le dispararon a la altura del tórax. Esa herida fue suficiente para acabar con su existencia en el lugar de los hechos. Hasta el sitio se desplazó el personal del CTI de la Fiscalía quienes realizaron la inspección técnica al cadáver de Gómez Marulanda y el traslado hasta Medicina Legal. En el sitio fue encontrada la motocicleta en la que al parecer se movilizaba este hombre y se dio inicio a las investigaciones que permitan el esclarecimiento de este hecho y la ubicación de los responsables.